Hoy en la actualidad MSI estoy invirtiendo mucho en sacar actualizaciones constantes, versiones tras versiones, mejora tras mejora Y de verdad hace poco estábamos gozando la 5.11 que haría una total locura Y sin comparar la 5.9 que para mi es una de las mejores versiones que sacó MSI en su momento Y también en el canal tengo algunas versiones totalmente litiadas Que te recomiendo muchísimo si tienes una PC de gama baja Pero muchachones del señor, hace unos días MSI acaba de lanzar su nueva versión la 5.12.120.6303 A la bestia pude grabarme todos sus números Este muchacho me llena de orgullo No mentira, aquí lo tengo en la pantalla ¿Caíste? Pero bueno no troqueros El día de hoy te quiero compartir esta versión super buena Que quiero enseñar de paso a paso como poder obtenerlo, instalarlo, configurarlo detalladamente Pero antes que comencemos si te preguntas si este emulador solamente sirve para Free Fire Estás totalmente equivocado Trae un sistema operativo Android 7 pero a través de la multi instancia podemos también conseguir el Android 9 Pie O crear una instancia con el Nougat de 64 bits En el caso quieras utilizarlo y si te recomiendo porque los FPS son muy buenos Pero te recomiendo que lo pruebes Creo que no pierdes nada Así que no troqueros, empezamos No troqueros Acaba de comprarte una PC o quizás te has instalado Windows Y de pronto te aparece este mensaje Activar Windows ¿Qué hago? Tranquilo Te presento UrsiDK Una página web donde vas a poder encontrar licencia de Windows, Office y muchas cosas más A precios muy económicos Lo único que vas a hacer es dirigirte en tu navegador y poner UrsiDK O también lo puedes hacer yéndote en la descripción de este video y le das click en el enlace que te estaré dejando Una vez aquí te registras y adentro nos vamos en el buscador y ponemos Windows 10 Pro La licencia es un tipo de licencia OM 100% seguras, legales y super económicas Y si no me crees, te lo muestro Seleccionamos la licencia que queremos comprar y aquí tenemos el precio Ahora, ¿Quiere que te salga mucho más barato? Ojito con esto Para todos nuestros suscriptores tenemos un código promocional de descuento KERO Así es K-E-R-O KERO Una vez colocado vas a obtener un 25% de descuento Y lo puedes pagar por diferentes medios Mi favorita es Paypal Una vez que hacemos la compra te va a llegar un correo con la licencia O a través de tu perfil que creaste en el apartado de lista de compras Y solamente nos vamos a configuración, seguridad, activación y aquí pegamos la licencia Activar y listo Ya tenemos nuestro Windows totalmente activado Además, si luego quieres cambiarte a Windows 11 solamente actualizas sin pagar más También puedes usar nuestro código de descuento para comprar licencias de Office y muchas cosas más Así que muchas gracias Ursi y Decay por patrocinar este video Muy buen día en la troquera, bienvenidos a un nuevo video para el canal Muchachos, yo me encuentro super feliz el día de hoy Espero que también te encuentres igual Si no es así, no importa Mañana es un nuevo día, ¿Ok? Como vieron en el título tenemos hoy nueva versión de MSI Que es la 5.12 En la cual me gusta mucho, ¿Sí? Pero en lo particular me queda totalmente encantado con la 5.9 Pero como siempre digo, todas las personas tienen un gusto diferente Y también el comportamiento de cada PC es también totalmente diferente Así que de repente esta te corre super bien o de repente no Y por eso está acá tu tío Not para traerte muchas más alternativas, opciones Para que puedas tomar una muy buena decisión Así que amigos, bueno ¿Cómo podemos obtener el emulador? De una forma muy sencilla Hay dos formas Uno que es a través de la página web oficial de MSI En la cual te dejo también en el primer comentario fijado el link Pero hay un problemita Que siempre la página oficial va a estar en constante actualización Y obviamente de repente Si este video lo miras de acá a un mes, dos meses o tres meses Probablemente esta versión fija no va a estar Así que te dejo otro enlace en el primer comentario fijado Donde vas a poder obtener el emulador La versión fija que hoy vamos a estar utilizando, ¿Ok? Así que vamos a iniciar Una vez que aquí tenemos el emulador Lo primero que vamos a hacer es descomprimirlo ¿Ok? Le damos clic derecho y extrae Entramos a la carpetita Y aquí tenemos el instalador Para esto es muy importante Eliminar desde raíz cualquier versión de BlueStack o MSI 5 Que hayas tenido en tu PC Si se puede tener un BlueStack 4 o un MSI 4 No hay ningún problema Pero lo más recomendable es que lo tengas en discos diferentes Para que no compartan mucha información ¿Ok? Tenemos aquí el instalador Le vamos a dar clic derecho Y ejecutar como administrador Cerramos esto Y a continuación tenemos aquí el instalador, ¿Vale? Le vamos a dar clic donde dice instalar ahora Y esperemos Ok, no troqueros Como podemos ver a continuación Ya la instalación totalmente terminó Y automáticamente el emulador se ejecuta Pero no el emulador en sí Se ejecuta lo que es el MSI X O el launcher que MSI ha adaptado Para poder acceder a muchas más funciones Pero te enseño cómo poder aplicarlo Ok, no troqueros Una vez que estamos aquí Vamos a hacer lo siguiente, ¿Ok? Vamos a dirigirnos hacia la parte de abajo Donde está esta opción, ¿Ok? Le damos clic acá Y nos pide que creamos un acceso directo Para poder entrar a la multi instancia Con lo que esto es una muy buena idea Así que vamos a darle en crear Ahora como podemos ver a continuación Aquí tenemos el emulador Si nosotros le damos clic en inicio Automáticamente el emulador se empieza a ejecutar Así que primero vamos a cambiarle el nombre En este caso pones el nombre que tú quieras Yo voy a poner Notcito Le damos en guardar Y le damos clic aquí en la tuerquita En asignación de CPU Ponemos la cantidad de núcleos que queremos que el emulador ejecute En este caso yo aplico dos Asignación de memoria RAM Pues podemos ponerlo de forma predeterminada O también en el personalizado Recuerda que un giga equivale a 1024 megabytes Así que si quieres poner 2 gigas Puedes poner 2048 O si quieres poner 4 gigas 4096 y así sucesivamente En este caso vamos a ponerlo en el medio En el estándar 2 gigas En 4 por segundos En esta ocasión lo dejamos por defecto Porque esto ya lo vamos a configurar dentro del emulador Le damos en guardar Y otra vez en la tuerquita Nos vamos en visualizador Y acá ponemos la resolución de pantalla En este caso podemos aplicar 960x540 1280x720 O también una resolución personalizada Podemos en agregar resolución Y acá podemos poner de repente una resolución Que a mi me gusta mucho Para mi notebook que es 800x600 Aquí está O también 900x600 Para poder guardar esta resolución Le damos clic aquí en el disco Y podemos ya tranquilamente marcarlo Pero en esta ocasión vamos a dejarlo aquí En 1280x720 Y también configuramos el DPI Le damos en guardar Y otra vez regresamos a configuración Y ahora vamos en el apartado de gráficos Aquí te recomiendo que compatibilidad Lo cambiemos a rendimiento Que para terminar le damos clic aquí en guardar cambios Y ahora sí vamos a crear un acceso directo Esto vamos a clicar acá Crear acceso directo Y le damos en ok Ahora sí le damos en inicio Un momento vamos a minimizarlo Cerramos la multi instancia Y también cerramos este launcher Con la cual no lo vamos a utilizar Así que vamos a hacer lo siguiente Si podemos apreciar aquí Aquí tenemos dos accesos directos Para no confundirnos les aclaro Como pueden ver aquí tenemos la instancia Que le pusimos un nombre Un nombre personalizado En la cual esto es el emulador En cambio esto es el acceso directo al launcher Donde lo primero que vamos a hacer Es desinstalarlo Le vamos a dar clic derecho Y abrir la ubicación del archivo Aquí tenemos la aplicación El un instalar Le damos clic derecho Y ejecutar como administrador Le damos en desinstalar Y esperemos que termine Listo Le damos en cerrar Y listo muchachos Ya estamos totalmente limpios Ahora si ingresamos al emulador Ok no troqueros Ahora vamos a dirigirnos rápidamente Aquí en la tuerquita Y empezamos a terminar la configuración Nos quedamos en el apartado de los FPS Donde vamos a marcar el primer casillero Y el último casillero Y aquí vamos a configurar los fotogramas Los cuadros por segundo En este caso lo voy a dejar en 95 Con lo que a mi me gusta mucho Así que vamos a darle clic aquí en guardar Y reiniciar Ahora vamos en el apartado de teléfono Y acá vamos a escoger el dispositivo Que queremos emular En este caso el ASUS RO Le damos clic aquí en guardar Y listo muchachos En preferencias Te recomiendo que desactives las notificaciones Ok En Gamepad También desactivamos el casillo de Gamepad Le damos clic aquí en guardar Y en atajos Vamos a eliminar Todos los atajos Que tiene el emulador Solamente vamos a dejar el F11 Para poder poner la pantalla completa Lo demás vamos a eliminarlo Para que no nos presente ningún bug Ningún problema Al momento que estamos ejecutando el emulador O en pleno juego Tener algún problema En el joystick O de repente en la sensibilidad Así que todo esto Vamos a empezar a eliminar poco a poquito Y una vez eliminado Le damos clic aquí en guardar cambios Ahora Si quieres descargar tu juego favorito Solamente te registras aquí en la Play Store En Google Y listo Acá empiezas a descargar Y lo empiezas a instalar En este caso vamos a instalar Lo que es el Free Fire Global de Amazon El más utilizado Y lo vas a poder encontrar En el primer comentario fijado Así que Lo primero que vamos a hacer Es inhabilitar lo que es la Play Store Y también la Google Play Games Ok Aquí está Vamos a inhabilitarlo Y también esto lo vamos a inhabilitar ¿Vale? Te recomiendo que también puedas inhabilitar Aplicaciones innecesarias Que en esta ocasión No lo vamos a estar utilizando Por ejemplo la cámara De repente también lo que es la calculadora Y así algunas aplicaciones Que de repente podemos por aquí encontrar Te recomiendo que te des un tiempito Y lo puedas buscar Ok Ahora vamos a instalar La APK más reciente Que es esta de aquí Le damos clic aquí en abrir Y esto ya se empieza a instalar Excelente Ingresamos Listo Confirmar Permitir Y ya estamos aquí En el logueo de sesión El emulador es para todas las cuentas En general muchachos Así que En esta ocasión Yo me logueo con mi cuenta principal Que es con BK Así que si tienes cuenta con BK También puedes usarlo en este emulador Así que Volvemos Y bueno bueno Porque ya estamos aquí ya dentro del lobby Bueno solamente Ya es cuestión de poder configurarlo Poco a poco El tema de la sensibilidad El mapeo de teclas Y todo eso Lo que si te recomiendo Es que no descargues Los paquetes de aspectos Por completo Solamente descarga lo necesario En esta ocasión Yo he pausado Todos los paquetes de aspectos Y solamente he descargado Mi ropa que voy a utilizar También el tema de los mapas Ok Bueno muchachos Me he dado el tiempo De poder configurarlo En este pequeño pause Que hemos dado Así que Les voy a mostrar De que manera Lo tengo a continuación Ok Todo lo tengo en cero Solamente lo tengo La mira al punto rojo En 30 En el apartado de controles Si no vamos en personalizado Lo tengo de la siguiente manera Para poder evitar El bug del joystick Todos los botones Hacia el lado derecho Y la parte del joystick Está totalmente libre Ok Para poder mapear Las teclas En el emulador Vamos a clicar Aquí en el tecladito Y le damos En editor De controles Como pueden ver También lo tengo Totalmente configurado Y si gustas Mi custom También se lo estaré Compartiendo En el primer comentario Para que lo puedas También descargar Ok Ya tengo todos los botones En su debido lugar Como pueden ver aquí Pero nos vamos a enfocar En este botoncito Que es el botón de sensibilidad El botón de suspensión Le vamos a dar Clic derecho El ajuste Que yo estoy utilizando En estos precisos momentos Es el ajuste De 16458 Como pueden ver aquí A continuación Lo que es En iniciar y detener Vamos a poner la tecla Que costumbramos utilizar Para poder esconder El cursor del mouse El puntero Y acá en suspender Lo vamos a dejar Totalmente vacío Sensibilidad de derecha Y izquierda Que es X Lo tengo en 3.50 Y en sensibilidad Y Que es para subir o bajar Mira lo tengo En 1.30 Esto si gusta Puedes copiarlo O no Ya de acuerdo La jugabilidad De cada personaje Yo juego A sensibilidad alta Así que por esa razón Utilizo esa configuración Ok Y bueno Notroqueros Hasta aquí dejamos El video de hoy Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta este minuto Espero que te guste Mucho la información Que hoy te hemos compartido La alternativa La opción Para que puedas probarlo Déjanos un bonito like Que ayuda mucho Para el crecimiento Del canal Y también te invito A suscribirte Y activar la campanita Para que así no te esperas Ningún video Que estamos subiendo A continuación Comigo Notroqueros Se despide Nos vemos en un próximo video O una próxima transmisión Chau chau